que tal amigos bienvenidos a su canal de juegos gaming adicts mexico el día de hoy bueno recuperé mi recuerdo de este juego kings of wars las guerras de reinos este jueguito como me encantó estaba muy vicioso vean el tutorial es demasiado sencillo lo único que lo único que creo que les puede desesperar es la musiquita pero está genial está de lo mejor vean voy a sacar un soldadito en la parte de arriba vienen los recursos parte superior izquierda vienen los recursos entonces cada vez que se cumple la cantidad de requisito de recursos para invocar o para poner un monstruo en el campo puedo hacerlo cada monstruo tiene un porcentaje de ataque un porcentaje de daño el objetivo es destruir el edificio enemigo vean de hecho estoy bien el tutorial está muy sencillo subida del nivel de la comida actualiza el almacén de comida le ayudará a ganar la batalla ok en este caso cuando selecciono eso aumenta mi límite de comida que se ve en la parte superior izquierda mi límite de 100 aumenta en 50 ahorita y puedo poner otro guerrerito cuando se marque otra vez la campaña cuando suene la campanita otra vez voy a aumentar de nuevo mi límite subirá en 100 más es decir subirá 250 a no vean subió en 50 ya tengo 200 de límite y ya destruí el castillo o el edificio enemigo me dan oro vean está realmente está sencillo está muy fácil y me encanta como me encantó este juego llegué casi a acabar me lo creo 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 que le das la vuelta al mapa o sea terminas todos los niveles y de ahí empiezas de nuevo pero con una mayor dificultad algo así tenemos vídeo para recibir diamantes de los azules en serio este juego también como me vicia como me gusta me llama mucho la atención voy a hacer un especial de otro vídeo voy a hacer un especial de juegos de terror porque quedanme me encantan los juegos de terror igual por ahí había anunciado que iba a mostrarles uno de los juegos de terror bueno ya había anunciado un juego de terror pero se me olvidó subirlo este ahora sí lo voy a subir están muy buenos igual los juegos de terror entonces no tienen que verlos arena valor versión alterna de no sé qué pasa ahí pero bueno vamos al nivel dos y pero hay presupuesto para sacar personajes de dc eso sí debo reconocerlo conseguir bueno creo que ya salieron bueno ok no sé qué pasa ahí pero bueno vamos al nivel dos misma situación velocidad de fuego está por dos pulse de nuevo y la velocidad aumentará por tres uno dos tres vamos a sacar vamos a sacar guerreritos y podemos desplazarnos en el mapa vamos a aumentar el límite de recursos seguimos sacando hombrecitos bueno dispare cañón de flechas y dispare el poderoso cañón de flechas al alcance limitado que es la línea punteada que aparece en el mapa bueno igual ese se va recargando y sacamos un ejército de hombrecitos hasta ahí todo sencillo si se dan cuenta las mecánicas están muy fáciles realmente no le piden nada a nadie está exageradamente sencillo el juego lo que sí es que a medida que vas avanzando obviamente la dificultad va aumentando hubo un par de niveles más adelante en donde sí repetí un par de ocasiones este nivel porque realmente no podía tuve que estar ajustando mi estrategia estarle subiendo poder a los personajes porque también puedes hacer crecer a los personajes los vas los vas haciendo crecer les va subiendo su nivel los vas desarrollando vean nuevos personajes comprobar ahí viene un nuevo personaje me cuesta 250 de oro obviamente me han estado dando oro ahorita cada vez que gano una partida entonces tenemos un nuevo personaje si se dan cuenta el primero nada más tiene espada este tiene espada y escudo y podemos mejorar algunos aspectos del castillo eso también cuesta oro en este caso el poder de ataque del cañón de flechas o el alcance aumentar el alcance también está bastante bueno el tiempo de recarga del cañón la producción de comida el almacén de comida el saqueo de comida y bueno todas esas cosas porque obviamente porque el saqueo de comida es cada vez que matas a un personaje enemigo vas a ganar este comida vean ahí están los dos monitos uno con espada uno con espada y escudo y eso es todo lo que hay hasta el momento bueno es por por terminar la pantalla vean ahí bonus adicionales entonces bueno hay varias formas de ganar diamantes vamos a seguir la batalla ah este es para un modo automático lo activo o lo desactivo vean por ejemplo ahí me da la opción de poner yo a los soldaditos si le pongo la A los empiezo a sacar en automático ya no le muevo yo nada el fuego es automático ahí pero no me gusta jugarlo así porque luego tomar malas decisiones entonces mejor lo juego yo vean ahorita cuando llegue a 110 ya puedo sacar mi nueva unidad que es el guerrerito que lleva el escudo y ya está llegando ahí a la cabaña ah ahí el Covid el Covid y vean tengo un ejército de guerreritos que ya demolieron el castillo Vamos a coger el de medio 750 Bueno Una oportunidad más Por ver un video King of Avalon Esto era bueno Es que vean cuantos juegos están apareciendo De hecho por eso Por eso también mi interés de hacer el canal Porque luego Hay tantos juegos que aparecen En recomendaciones Que uno dice estará bueno el juego Estará llamativo, estará chido Si les soy sincero King of Avalon no me parece tan llamativo Porque creo que siguen las mismas Mecánicas de los otros juegos Que ya les he mostrado Ah otra vez, ahora si era el del medio Bueno Y continuamos Entonces vamos a seguir así Cada vez que pasemos por un nivel Donde dice New Por ejemplo ahí Tenemos un personaje nuevo Que nos van a regalar Caja misteriosa Cofres misteriosos Y así personajes nuevos Vean más personajes nuevos Más personajes nuevos Y así Vamos a continuar Entonces Yo les dejo Hasta aquí Yo creo Para este Seguir jugando Y seguir desbloqueando Más personajes Ya cuando esté batallando Un poquito Les pasaré Por ahí un consejito Una recomendación Y les enseñaré Todo el progreso Que he tenido En ese tiempo Pásenla chido Diviértanse No olviden Suscribirse a su canal A mi canal Que también es suyo Porque pues lo hago Para ustedes Eh Cualquier sugerencia Recomendación Si quieren que prueba Algún otro juego De esos De la publicidad Molesta Que Ya está cae mal Porque cada rato Nos anuncian Bueno Pueden dejarlo En la caja De comentarios Y Yo con mucho gusto Lo descargo Les voy diciendo De que va tratando Y lo van viendo ¿Verdad? Ahora si Pasen a chido Diviértanse Nos estamos viendo Hasta la próxima ¡Gracias!